Damos audiencia a la mamá de la nena y a los papás de los niños que la mamá indicó en su denuncia y también citamos a la señora directora del establecimiento educativo. Hay efectos de escuchar a todas las partes. Claro, totalmente. Ahora, por lo que estamos viendo, la directora del establecimiento educativo, digamos, ya se había comprometido la propia institución a tomar cartas en el asunto, pero fue insuficiente porque siguió el hostigamiento. La señora directora, unos días anteriores a que este hecho sucediera, habían realizado, informó en el juzgado, que había realizado una serie de jornadas precisamente en contra del bullying y, bueno, posterior a ello sucedió este hecho lamentable, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, también otra de las medidas que hemos tomado desde el juzgado, hemos intimado a la señora directora del establecimiento educativo para que antes de la finalización del ciclo lectivo, realice unas jornadas interdisciplinarias en el establecimiento donde deberán participar todos los alumnos del colegio, profesores, ordenanzas y denas, a efectos de que tomen conciencia de esta problemática. Yo lo que advierto, doctora, usted corríjame si me equivoco, pero que usted tomó cartas en el asunto de una manera más concreta, porque, digo, como madre de tres hijos, yo lo que estoy viendo, mis tres hijos van a tres colegios diferentes, por lo cual tengo bastante información sobre lo que se hace respecto al bullying o lo que no se hace. Y lo que observo es que, bueno, sí, hemos tomado conci... Le hemos hablado, para que tomen conciencia, pero no sé hasta dónde una institución escolar, solo por dar una charla un día que lo marca el calendario escolar, ya, digamos, está trabajando el tema del bullying. Para mí hace falta, digamos, que se comprometan más y me da la sensación de que esto tiene que ver con un trabajo de todos los días. Y hay veces en que los docentes naturalizan situaciones que no deberían naturalizar, pero tal vez eso es porque les falta capacitación. Y son muchas cosas que ocurren en las aulas. Uno no puede negar la realidad y tapar los ojos y decir que son cuestiones que no suceden. Claro. Cada establecimiento educativo verá la forma en que lo va manejando. Nosotros hemos tenido que tomar intervención a raíz de una denuncia. Nosotros, desde el lugar que nos toca, hemos tratado de disponer la mayor cantidad de medidas posibles a efectos de ayuda, porque siempre que...